Nos hemos reunido ante el llamado de la CUNAC Perú, algunos periodistas y algunas redes periodísticas como Estumicultura, La Voz del Pueblo y Supecos para unificar nuestra decisión de lo que plantea la CUNAC. Hoy día tenemos acá al vicepresidente de la CUNAC, tenemos a Tomeriero Marino, también representante de la prensa, pero hoy día como campesino va a dar también sus opiniones. Tenemos compañeros como Jovita, la compañera Rocío, compañeros de Piura, que son de la CUNAC y que son compañeros que nos van ahora a participar para dar a conocer a la opinión pública el punto de vista de la CUNAC frente a esta situación y nosotros como periodistas romper el cerco de ese periodismo que no difunde las movilizaciones sociales ni la luz justa. En este sentido, el compañero Hugo Tapara, vicepresidente de la CUNAC, va a anunciar a través de esta prensa la convocatoria de esta movilización indefinida, según hemos entendido, y nosotros de la prensa queremos también que los lectores o los que ven este video nos hagan llevar sus opiniones y se manifiesten. Compañero, Hugo Tapara, tiene usted el tiempo para explicarnos por qué esta movilización, para qué esta movilización y en qué contexto se da esta movilización. Muchas gracias a los hermanos de la prensa nacional. Queremos saludar un saludo patriótico, democrático y justiciero a todos los ronderos de la patria y también a todos los peruanos, porque estamos ante un peligro. Por eso, la Central Única Nacional de Rondas Campesinas, estamos realizando una convocatoria, movilización de carácter nacional, con sede en la capital de la República el día 16 de junio. Por eso decimos, a todo el sistema que quiere perpetuar un fraude, ya llegaron los ronderos, los corruptos se jodieron. Ya llegaron los ronderos, los corruptos se jodieron. Esto es el eco de los ronderos a nivel nacional, por eso, las rondas campesinas como monumento eterno de la democracia. El día de hoy, oficialmente decimos a los 2.500.000 ronderos a lo largo y ancho de la patria, a los ronderos de la costa, de la sierra y selva, para que puedan movilizarse, porque la patria nos llama, nuestra patria está en un peligro, donde las garras de la mafia, de la corrupción, de la burocracia, del fujimorismo quieren patear el tablero democrático para quitarnos la democracia, pretendiendo de arrebatar los votos, de anular los votos de los pueblos originarios. ¿Cómo es posible que pueden tratar de anular un derecho constitucional? Esto es una injusticia, esto es la corrupción, la antidemocracia. Frente a ello, el pueblo peruano y principalmente la reserva moral de la democracia, la reserva moral del Perú, el ejército campesino, tiene que salir a las calles a movilizarse para decir que los votos del pueblo se respetan. ¡No lo acepta bien! ¡Los votos del pueblo se respetan! ¡No lo acepta bien! Efectivamente, este es el clamor, el eco que se escucha en todas las latitudes y meridianos de la patria para decir que los votos patrióticos, los votos en defensa de los recursos naturales, los votos en defensa de la transparencia, los votos que han servido para sepultar y enterrar la dictadura oscura del fujimorismo, tiene que respetarse en todos los pueblos. Por eso, desde aquí, he llamado a los funcionarios de la ONPE, del Jurado Nacional de Elecciones, para que puedan actuar de forma rápida, actuar de forma transparente y democrática, para de esta forma devolver la esperanza al pueblo peruano. Le llamamos y le hicimos que no les tiemble la mano, para que puedan hacer respetar la voluntad del pueblo patriótico y las rondas campesinas el día de mañana, 16 de junio, estarán llegando de todos los puntos cardinales para alzar su voz de protesta, para estar en las calles movilizados en defensa del voto patriótico. Por eso, he llamado a los sentinelas de la democracia, he llamado a los ronderos patriotas, porque la patria nos llama para salvar de las garras de la corrupción a nuestra patria y así lograr la segunda independencia de nuestra patria. También advertimos a la organización criminal de Fuerza Popular, una organización sistemáticamente armada para corromper, para obstruir la democracia, que no provoque al pueblo peruano, que no provoque porque este león dormido del pueblo peruano cerca al Bicentenario, como iría Bolívar, despertará como el león dormido en la costa, sierra y selva para darle una patada cívica a la mafia, a la corrupción de esta forma, enviar hasta Santa Mónica. Así que, que respete la voluntad del pueblo peruano. Por eso, ¡viva las rondas campesinas! ¡Viva! ¡La Reserva Moral Rondera! ¡Venciera la mafia! ¡La Reserva Moral Rondera! ¡Venciera la mafia! ¡Venceremos unidos! He llamado también a los hermanos patriotas de todo el Perú, para que unidad logremos hacer respetar la voluntad popular, porque estamos en el año del Bicentenario, y ahora más que nunca nos toca para luchar la independencia frente a la colonia de la mafia, frente a la colonia de la corrupción. Por eso, ¡viva la esperanza! Y estaremos pendientes el día de mañana, todos a la ciudad de Lima, los ronderos. ¡El día dieciséis de junio! ¡Todos a Lima! ¡El día dieciséis de junio! ¡Todos a Lima! ¡Todos a Lima, hermanos! ¡Levantando la bandera de la honestidad! ¡La bandera de la democracia! ¡La bandera de la patria! ¡La bandera de los auténticos peruanos! ¡Porque estamos en el año del Bicentenario! ¡Y hoy más que nunca, el mejor regalo será devolver la democracia, la transparencia, la honestidad a nuestra patria como la mejor ofrenda en su Bicentenario! ¡Gracias, hermanos! ¡Estamos a la espera de las preguntas! ¡Viva las rondas campesinas! ¡Viva! ¡Viva la CUNAR Perú! ¡Viva! Bien, compañeros, hemos escuchado al vicepresidente de la CUNAR. El vicepresidente de la CUNAR nos ha hecho compartir varios puntos de vista y nosotros del periodismo no hacemos más que unificarnos, unirnos a este llamado de la CUNAR. La CUNAR, la voz del pueblo y su pecos harán llegar vuestra voz, pero también queremos hacerle una pregunta. La CUNAR es la central única, ¿no es así? Es la central única y nosotros creemos en el rindo campesino. Y nosotros, como periodistas comprometidos, quisiéramos que nos diga esta concentración, el objetivo que quiera alcanzar, porque creo que es para tres días o es a partir del día miércoles a las... ¿a qué horas? A las 10 de la mañana, creo. ¿No? Bueno, usted confirma en todo esto, que nosotros queremos también ampliar ese radio de acción en el medio periodístico. A usted la palabra, compañero Hugo Tapala. Muchas gracias al hermano por la pregunta, efectivamente. Esto es la única, la auténtica, la verdadera organización de rondas campesinas del Perú que aglutina 2.500.000 ronderos a lo largo y ancho de la patria. Y estamos en marcha desde el 9 de junio, delegaciones de ronderos a nivel nacional, movilizados en las calles, en la capital de la república, también en Arbolando, que el jurado, de una vez de los resultados y que respete la voluntad, y el día 16 de junio vamos a estar de forma multitudinaria con la participación de delegaciones a nivel nacional para decir que de una vez el jurado dé los resultados al 100% respetando la democracia y que se imponga la transparencia. Por eso también he llamado a los compañeros de bases que están albergando a la ciudad de Lima para que puedan coordinar con la dirigencia nacional de esta forma la ronda en unidad pueda vencer a la mafia, como dice nuestro lema. Muy agradecido. Entonces al pueblo de Lima le decimos que los ronderos estarán presentes, le decimos que los ronderos estarán presentes aquí en Lima y usted sabe muy bien que cuando se habla de los ronderos, Lima un poco tiembla. ¿Qué nos puede decir que el mensaje le da usted al pueblo limeño frente a la presencia de la tribunal de Lima? Aquí lo más importante creo lo que nos va a unir tanto a los ronderos, a los campesinos, a los empresarios, emprendedores, la patria, la democracia y sobre todo rescatar la democracia de las garras infernales, de la corrupción que pretende inquistarse a través del pateo del tablero democrático. Así que unidad con todos los hermanos y los ronderos estarán en los campos de la acción en las calles para decir que se respete la democracia y tenemos que llegar una patria democrática transparente para celebrar el 28 de julio nuestro bicentenario que vive el Perú libre de la dictadura, libre de la mafia fujimorista, libre del fraude eso es el sueño, el anhelo que más nos compromete por eso estaremos campesinos, estudiantes, ronderos, obreros, todos los patriotas unidos en esta lucha porque la patria nos requiere. Vamos a hacerle la pregunta al compañero Marino que trabaja bastante en comunicación y que también supongo que vamos a hacer esfuerzos para que las fuerzas sociales se unan a las rondas a la CUNAR. Compañero Marino, su opinión sobre el acto llamado o la convocatoria de la CUNAR para el 16 de julio. Bien, mi saludo muy cordial a todos los que nos siguen a través de los medios de comunicación que están presentes, el agradecimiento mi saludo a nuestro vicepresidente de la Central Nacional Única de Rondas Campesinas del Perú el que les habla viene en representación de la Asamblea Nacional de los Pueblos yo soy presidente colegiado y justamente estamos coordinando con todos los movimientos agrarios, campesinos y también por supuesto con movimientos sociales para que de una vez por todas hagamos sentir nuestra presencia en las calles para que la gente lo entienda lo único que va a salvar a la democracia no es en este sentido lo que han dicho o se han llenado la boca la organización criminal que lo dirige, que lo lidera Keiko Fujimori lo que van a salvar la democracia somos nosotros las rondas campesinas las organizaciones agrarias el movimiento social el movimiento obrero todas las organizaciones populares esos somos los actores verdaderos de la democracia porque si hablamos de esta organización criminal prácticamente lo tienen controlado el Congreso de la República y por supuesto tienen injerencia en las Fuerzas Armadas ni que hablar en el poder mediático que son los grandes medios de comunicación que deberían estar acá entrevistando y no lo están lo tienen controlado del poder fáctico además cuando digo del poder fáctico hablo del gran empresariado nacional e internacional aquí está la CIA está la mano de los en este caso norteamericanos de los grandes empresarios y por supuesto del gobierno conocemos sus movimientos y lo que quieren hacer es dar el golpe de Estado se está preparando un golpe de Estado y cuando hablo golpe de Estado no solamente estoy hablando como sucedió con Allende en Chile o como sucedió con Fujimori aquí en el Perú o como Evo Morales en Bolivia estoy hablando de golpe de Estado como lo hicieron a Dismar Rousset como lo hicieron en este caso al mismo Lula da Silva es decir judicializar este proceso electoral desprestigiar deslegitimar aducir de que hubo fraude fraude de que hermanos y hermanas aquí debemos ser claros están despreciando el voto de los pueblos originarios de los pueblos indígenas esta concepción esta mentalidad racista de la ultra derecha de la derecha fascista que pide muerte en pleno miting en grandes mítines que pide muerte en este caso nuestro hermano Castillo al compañero Cerrón también pide muerte pues a los originarios a los indígenas a los campesinos muerte al voto porque saben que ese voto de la democracia ese voto en este caso del cambio de la transformación de nuestro país es el voto de los originarios de los indígenas de los que siempre despreciaron a los que siempre lo trataron como última rueda del coche o como en este caso como seres humanos sin derechos concepción de quienes nos invadieron hace 500 años y concepción que sigue conservando esta derecha bruta y achorada como lo acaba de decir en este caso el economista Pedro Frank en un medio de comunicación eso no lo vamos a permitir no tenemos que permitirlo y la única forma de no permitirlo no solamente es pronunciarnos es estar presente en las calles como lo hemos hecho históricamente desde siempre y en lo que corresponde a nuestras rondas campesinas del Perú de cual soy parte en este sentido estamos como 45 años en esta lucha 45 años de lucha nació en Chota Cuterbo mi tierra Cajamarca y se expandió a todo el país y nosotros somos orgullosos de venir de ahí y vamos a defender nuestro voto si es posible con nuestra sangre porque esto es la patria se defiende se defiende nuestros pueblos originarios indígenas que ya han dado su vida defendiendo la vida el medio ambiente han dado su vida definitivamente dando seguridad sin cobrarle un sol al estado sin cobrarle absolutamente al contrario ahorrándole millones en cambio las mafias saqueando en cambio las mafias robando asaltando son 270 mil millones de dólares que han robado pero no están contentos quieren seguir robando más y por eso hoy se agarran como vamos a decir como ratas y definitivamente no quieren dejarle el poder pero ha dicho ya los abogados ha dicho en este caso como corresponde quienes interpretan la ley de que ya no es posible revertir el voto Pedro Castillo ganó y tienen que aceptar estas mafias la única forma de que nos quiten es dando el golpe de estado pero nuestra respuesta cerró la respuesta en las calles de manera pacífica ordenada como siempre lo hemos hecho nosotros no somos delincuentes tirapiedras como si lo hace en este caso la mafia fuijimontesinista recuerden el banco de aquí el banco de crédito en la plaza San Martín frente al jurado nacional de elecciones cuando se movilizó los cuatro suyos ¿qué hicieron? ¿no hicieron volar el banco? no seis humildes trabajadores murieron ahí entonces ellos representan los descuarticiamientos representan en este caso las cosas comunes representan la persecución representan la sangre la mafia y todo lo demás la verdadera dictadura son ellos nosotros somos la verdadera y auténtica democracia nosotros resolvemos nuestros problemas estimados hermanos y hermanas de manera colectiva de tal manera que les convocamos y estemos presentes acá muchas gracias bien el periodismo estará presente ante el llamado de los dos compañeros el periodismo comprometido no puede estar ausente de la lucha de la CUNAR y creemos que la lucha de la CUNAR de más de 40 años nos debe llevar a la unidad la lucha de la CUNAR de más de 40 años nos debe llevar a la unidad del movimiento campesino pero también dando ejemplo a los que ejercemos otras profesiones como es la del periodismo es un periodismo comprometido que evidentemente nuestra nuestra visión del Perú es otra que la de esos tradicionalistas del periodismo que no hacen cultura incluso quiero decir a los dos compañeros de que en conclusión la CUNAR se moviliza en defensa de los votos del pueblo de respeto al voto popular y preveyendo según lo ha dicho el compañero Marino también preveyendo de que acá se cocina un golpe de estado esto lo vamos a difundir esto lo vamos a ampliar y esperamos que el día 16 podamos también cubrir la movilización que va a haber la concentración y movilización que va a haber compañero Marino y compañero Hugo donde hay lugares de referencia donde pueden venir los compañeros que no son ronderos muchas gracias por la pregunta efectivamente tienen que llegar a la capital de la república el compañero presidente Santos Avera Vázquez también estará arribando con una delegación el día de mañana para justamente organizar esta movilización patriótica y queremos decir a todos los ciudadanos del Perú que las rondas campesinas no es que se moviliza subordinado bajo un partido político porque la aspiración de las rondas campesinas es mucho mayor garantizar la soberanía la democracia la transparencia la honestidad y la lucha por la nueva constitución plurinacional del bicentenario eso es lo que nos une a rescatar la patria frente a un eminente peligro de caer en las garras de la corrupción y también queremos decirle a los que estuvieron comentando y dicen que están financiando el partido Perú Libre mentira las rondas campesinas y los ronderos son soldados a tonoren soldados justicieros que se autofinancian que su vocación es servir al pueblo y hoy más que nunca estarán albergando con su propio financiamiento porque las rondas campesinas se ha hecho para garantizar la democracia la transparencia la honestidad que es lo que requiere nuestra patria para celebrar un bicentenario como se merece nuestra patria libre de corrupción por eso rondeos de la patria he llamado para que puedan venir desde diversas regiones de la patria y el día 16 todos unidos la central única nacional de rondas campesinas del Perú como un ejército campesino demostrando el civismo demostrando la democracia y la lucha en todas las calles para hacer temblar a la mafia la corrupción que tiemblen que los ronderos ya llegaron por eso queridos hermanos la reserva moral rondera vencerá la mafia la reserva moral rondera vencerá la mafia compañero Marino compañero Marino sus palabras finales solamente decirles que no es la primera vez que nos toca estar en las calles lo hemos hecho durante los 500 años y estos últimos 45 años con nuestras sagradas rondas campesinas del Perú y quiero decirles a todos los que nos ven y nos escuchan que nosotros no somos terroristas nosotros somos ronderos somos auténticos campesinos pequeños agricultores pequeños granaderos nosotros defendemos y reitero nuestros territorios y no expropiamos a nadie lo que nosotros a nosotros más bien nos están expropiando estas mafias se han apoderado prácticamente nuestros recursos naturales del 40% del mal peruano del 60% de la franja costera del 65% de la cordillera de los Andes del 75% de la Amazonía peruana entonces ¿quién expropia? los expropiadores son estas mafias y cuando les dicen que aquí simplemente lo que van a hacer es regular ahí saltan en este caso el grito al cielo de tal manera que nosotros aquí vamos a defender la democracia hasta la victoria siempre muchísimas gracias hermanos y hermanos que le dice usted al pueblo de Lima que el pueblo de Lima no tenga temor nosotros definitivamente somos humildes vivimos el sudor de nuestra frente nosotros trabajamos nos ganamos el pan con el sudor de la frente deben temerlo al crimen organizado deben temerlo a estas mafias que ya lo han visto como ejecutaron el golpe de estado como pusieron los tanques deben temerlo a estos señores porque a través del estado utilizando las fuerzas armadas hacen la muerte la desaparición recuerden que hubo en el pentagonito como incineraron a las personas miles de desaparecidos a ellos tienen que temerlo nosotros no nosotros somos pacíficos resolvemos nuestros problemas colectivamente nunca lo hacemos individualmente y no mandamos a matar ni a descuarticiar ni a electrocutar eso debe tener aquí en cuenta la población limeña que a veces tiene un poco de temor porque los medios de comunicación han pasado que nosotros somos salvajes eso es totalmente falso de tal manera lo van a ver ustedes como ya lo han visto nos hemos movilizado siempre aquí en Lima y jamás hemos cometido algún desorden algún desmán ya les dije quien mandó en este caso bombardear al banco y en este caso por eso el banco está ahí como un parque matando a seis personas malogrando las instituciones del estado fue el fujimorismo el fujimorismo obviamente el terrorismo también en su momento lo que ha hecho es criminal por eso se llama terrorismo pero nosotros no somos terroristas no somos fujimoristas no somos la derecha fascista somos ronderos campesinos auténticamente democráticos compañero compañero Hugo compañero Marino acá tenemos una compañera que es de Lima y de Rondera la compañera Jovita quiere preguntar algo a los dos compañeros sí compañero lo que nosotros como como región de San Martín estando radicando ya en el distrito más grande de San Juan de Nurigancho queremos decirles a cada uno de los dos representantes a compañero Marino al compañero Hugo ustedes ¿cuál es lo que les caracteriza al estar en las rondas campesinas? ¿qué tienen que hacer ustedes si en caso el cuerpo de los fujimoristas que nos critican de terrorista vienen a hacer sus desmanes? ¿cómo ustedes van a retener esta violencia? la respuesta es para los dos 30 segundos compañeros muchas gracias efectivamente las rondas campesinas es una organización moralizadora organización patriótica organización que ha combatido frontalmente el terrorismo las rondas campesinas han acabado pero también la delincuencia pero ahora en esta batalla quiere acabar a los delincuentes grandes a los que han asaltado millones de soles y vamos a demostrar que las rondas campesinas tienen una formación pacífica una demostración cívica en las calles lo daremos a través de nuestra protesta para darle una patada cívica y que se vaya hasta Santa Mónica si pretende obstruir si pretende armar violencia que el pueblo peruano no lo va a permitir es pacífico patriota el pueblo peruano esa es la respuesta que le daría que ocurriera estas cosas muy agradecido compañero Marino decirles decirles que en este caso nosotros nacemos como necesidad histórica de los pueblos abandonados por el estado y por eso es que nosotros administramos justicia en nuestras jurisdicciones y lo hacemos de una manera tan extraordinaria a pesar de la judicialización de la persecución del estado monista en ese sentido nosotros hemos combatido como dijo el compañero Hugo con organización hemos combatido con educación con regeneración hemos incorporado a nuestros hermanos a nuestros jóvenes a partir de los 14 años mi persona a los 14 años estaba rondando por lo tanto eso de armar o de pretender armar a nuestros hermanos creando rondas paramilitares eso lo rechazamos y los vamos a seguir rechazando y decirle a este congreso que ha aprobado esa norma no conoce pero también lo hace advirtiendo pues de que supuestamente nosotros los luchadores sociales los luchadores ronderos pues definitivamente somos terroristas acusaciones de la derecha mafiosa y corrupta y peligrosa porque pretende enfrentar campesino contra campesino como lo hicieron en la década del 90 a los fujimoristas esto lo conocemos y por eso más aún todavía debemos hoy salir a las calles para que esa señora esa señora nunca llegue a gobernar porque es un peligro a la democracia es un peligro total a las organizaciones es un peligro en sí a nuestro estado que está definitivamente a punto de la inviabilidad a pesar de tantos recursos que lo han vendido de tantas empresas que lo han rematado sigue en esta situación el 45% de estén o apobreza en el sector campesino y con anemia muchísimas gracias quisiera que la palabra la última pregunta o quizás intervención muy cortito 30 segundos menos 30 segundos compañera de Piura que ya llegó anticipadamente ante la cámara ya llegó anticipadamente a la movilización compañera que le motiva que puede preguntarle a los dos compañeros rapidito por favor bueno agradecer a Dios por estar aquí reunidos en esta gran lucha y mi pregunta es que como reserva moral que le diríamos a todos los ronderos de nuestro Perú en defensa de esta mafia que hace años viene inquestada y que es lo que podemos hacer para que de una vez se termine esta corrupción en 10 segundos compañero repito a todos los ronderos de la patria le decimos unidad para luchar porque la patria no se mendiga la patria no es un juego el destino de la patria luchar hoy a las calles para que no lamentemos en el futuro tiene que ser una liberación en el bicentenario demostrando el civismo el patriotismo cuanto más se requiere viva las rondas campesinas compañero Marino hacer un llamamiento al pueblo peruano pero en este caso concreto a todas las organizaciones a partir de nuestra convocatoria la convocatoria de las rondas campesinas nos unamos como un solo puño como un solo hombre defendamos la democracia y exijamos de una vez al jurado nacional de elecciones y de una vez el pronunciamiento como corresponde muchas gracias compañeros hemos visto las opiniones del vicepresidente de la TUNAR y del compañero Marino que también es rondero y las compañeras que han intervenido nosotros en la labor periodística esto creo que también vamos a difundir y manifestar nuestra unidad con la TUNAR los 44 años de lucha de la TUNAR merecen atención periodística la difusión de sus actos y sobre todo por la conquista de un nuevo sector que se llama el campesinado para nuestra parte económica y productiva de nuestro país unir los esfuerzos escuché acá hace un momento y en ese sentido hacemos un llamado a los otros sectores sociales a los trabajadores del Perú y de Lima a los que están organizados en sindicatos que nos unamos el periodismo supecos en particular y los otros que he mencionado estamos prácticamente militando por un nuevo Perú y este nuevo Perú se traduce solamente 6 unidades muchas gracias compañeros que han intervenido y las compañeras que han intervenido esto es la labor de TUMICULTURA la labor del pueblo y supecos que hemos venido al encuentro de la CUNAR y la CUNAR para nosotros representa un gran valor hasta histórico en el escenario político muchas gracias y hasta la próxima entrevista compañeros ¡Ahora la Ronda Campesina! ¡Viva! ¡Viva la CUNAR Perú! ¡Viva! ¡Viva la movilización del 16 de junio! ¡Viva! Ok